La primera vez que te vi Sin quererlo por tu parte me llamaste la atención No hablabas mucho por no decir nada Y así sin decir nada llenabas mi pecho a cuenta gotas Pensabas en ponerte las botas conmigo Yo también contigo La segunda vez que te vi Te veía muy dispuesta Algo esa era mi impresión Llevabas blusa por no decir nada Y así sin llevar nada llenabas mi ansia Que marrota nadaba en un mar de dudas Contigo eras mi musa Mi abrigo La tercera vez que te vi Con el duplex alquilado por otro me abandonabas Serás malvado por no decir Intenté llevarte flores Te compuse unas canciones Si ya fuera necesario Te compraba un campanario Y los monjes Y un buen día por sorpresa me encuentras en tu oficina Aliviándome en tu mesa y mañana en tu cocina Ni podés Ni podés Ni podés Ni podés Ni podés Ya os podéis imaginar Donde se me llevaron De cien tú no eres normal Eres un problema sanitario, inmoral, y social, y racional, y universal. La cuarta vez que te vi, ya no estaba enamorado, te he hecho un poco cabreado, perdí el encanto, por no decir, me planto. Y no estando encantado, evado, mirarte a la cara, temía, recordar mi cama, contigo, y tú ni caso, me habías olvidado, me habías olvidado. ¡Gracias!